Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocernos, otros modos de aprender. Seguimos, seguimos, seguimos. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Andrés Riesnick y hoy, junto con Ana, profesora de Educación Sexual Integral, y Lucas, profesor de Matemática, nos preguntamos ¿Se puede medir la desigualdad de género? Bueno, en mi familia las tareas las dividimos entre todos. En mi casa nos organizamos para hacer un poco cada uno, nos dividimos las tareas. Y en realidad en mi casa no las dividimos como tal, o sea, cada uno hace un poco de todo. A veces mi hermano limpia el cuarto, yo limpio la cocina, a veces mi papá limpia el living. Vamos variando semana a semana. Yo vivo con mi mamá, solamente, y a veces uno hace una cosa, y yo hago otra, a veces cocina esa, ella, a veces cocino yo. Hay veces que cocina mi papá, hay veces que cocina mi mamá, mi hermano ayuda a levantar la mesa, yo a veces ayudo a limpiar los platos. Mi papá hace un poco menos de cosas que nosotros tres, pero más que nada porque es el que más trabaja acá en casa, pero sin embargo hace bastante. Bueno, en mi casa trabaja mi mamá y mi papá. Por el momento solamente mi mamá, que fue docente y ahora está jubilada. Mi mamá y mi papá, aunque mi hermano y yo ya somos bastante grandes, así que a veces nos dejan solos en la casa. Nadie porque no tengo hermanos, soy hijo único. Los tres somos bastante grandes, el menor tiene 14, la mayor tiene 22, entonces no necesitamos a nadie que nos cubra. Participo cocinando, limpiando, a veces voy a comprar. Si puedo, lavo los platos, si puedo, levanto la mesa, si puedo, ayudo a doblar la ropa. Como yo estoy vegetariana y toda mi familia come carne, casi siempre yo soy la que me cocino. Sin embargo, a veces alternamos y hacemos comidas vegetarianas para todos, entonces ahí a veces cocino un poco mi papá, un poco mi hermana, un poco yo. Bueno, cuando yo terminé la escuela tengo pensado estudiar Bellas Artes. Yo ahora voy a estudiar la licenciatura en Ciencias Políticas cuando termine la secundaria. Yo terminé el año pasado la escuela en el colegio secundario y este año estoy estudiando Psicopedagogía en Don Sample. Y el día de mañana me gustaría hacer algo relacionado al ámbito público, como un concejal, un diputado o al lado artístico, siendo actor. En un futuro me gustaría obviamente trabajar con algo relacionado a mi carrera y también me encantaría mucho trabajar con algo relacionado a la danza porque es algo que me apasiona y que amo. Es lo que me gusta y lo que me gustaría dedicarme en un futuro, a ser artista plástica. ¿Qué es la desigualdad de género? Aunque la legislación garantice igualdad, ¿realmente existe esa igualdad? ¿Contamos con datos estadísticos para mostrar estas desigualdades? ¿Qué nos dicen esos datos estadísticos con respecto a la desigualdad de género en ámbitos específicos? Como el laboral, las tareas de cuidado, la política y la inserción universitaria. ¿Podemos mostrar todo aquello con gráficos? ¿Se puede medir la desigualdad de género? Podemos marcar una diferencia entre el sexo biológico de las personas y el género. ¿No es así? Sí. Mientras que el primero se refiere a características biológicas que portan las personas al momento de su nacimiento, el género es una construcción basada en mensajes, estereotipos y expectativas que la sociedad asigna de manera diferenciada a varones y mujeres. Y estos estereotipos son limitantes tantos para unos como para otras. Porque los varones también quedan condicionados con estos estereotipos que no les permiten expresar ni concretar deseos y emociones. Por ejemplo, a muchos de ellos les es imposible acompañar la crianza de las hijas e hijos en los primeros tiempos de vida, ya que en la mayoría de los casos no cuentan con licencia de paternidad en el ámbito laboral. Sin embargo, a lo largo de la historia, las mujeres fueron las que se vieron más perjudicadas al verse imposibilitadas de acceder a determinados bienes culturales, económicos y políticos. En el último tiempo, y gracias al trabajo constante y significativo de muchos colectivos sociales, esto está en transformación. Vemos como consecuencia distintas leyes que regulan los contratos sociales de modo de evitar desigualdades. Pero en la práctica real y cotidiana hay desigualdades que siguen sosteniéndose. ¿Estas desigualdades pueden medirse? Sí, desde la matemática vamos a analizar distintos modos de organizar la información estadística a partir de diferentes gráficos y tablas. O sea, vamos a contar con datos estadísticos que nos muestren todo esto. Y en cuatro ámbitos, el laboral, el que atañe a las tareas del cuidado, el de la participación política y el de la inserción universitaria. Y todo ello lo vamos a trabajar con una mirada puesta en la educación sexual integral. Que propone abordar la sexualidad en un sentido amplio y que incluye, entre otras cosas, las inequidades de género que existen en nuestra sociedad. Gran clase tendremos hoy. Mi nombre es Lucía Martelote, soy investigadora y activista feminista. A nivel internacional, las mujeres todavía tenemos varios obstáculos para acceder a posiciones de liderazgo. Según datos de ONU Mujeres del año 2017, las mujeres ocupamos a nivel mundial el 23,3% de las posiciones en los parlamentos y solamente el 18,3% de los ministerios. Argentina fue el primer país del mundo en incorporar una ley de cupo en el año 1991 y eso se fue extendiendo a los diferentes países de la región. Actualmente América Latina cuenta con un 28,8% de mujeres en posiciones de poder en los parlamentos, lo cual está por encima del nivel mundial. Las provincias, en la Argentina, solamente de 24 provincias, 4 están encabezadas por mujeres, lo cual es un 16% y sobre todo tenemos problemas las mujeres para acceder a posiciones de liderazgo en los gobiernos locales. Las mujeres intendentas son solamente el 9,4% del total. En el año 2012 hicimos un estudio en ELA que se llama Detrás del Número. Ahí, por ejemplo, lo que vimos es que había tres veces más de legisladoras que eran solteras o divorciadas con respecto de los varones y también, por ejemplo, en el número de hijos. Mientras en promedio las legisladoras tenían uno o dos hijos, los varones tenían cuatro o cinco hijos. Todo esto demuestra que en el siglo XXI para las mujeres todavía sigue siendo difícil conciliar la vida familiar y la vida laboral, aún en aquellas mujeres con más privilegios como son las legisladoras. ¿A qué llamamos división sexual del trabajo? La división sexual del trabajo remite a la idea de que existen ciertas tareas, roles y funciones que deben ser diferenciadas entre varones y mujeres. O mejor dicho, que deben ser realizadas de manera diferencial entre varones y mujeres. Así, se van construyendo determinadas profesiones, oficios y espacios de trabajo masculinos y femeninos. Como consecuencia de la socialización de género, de cómo nos enseñaron a ser varón y a ser mujer cuando debemos ingresar en el mundo laboral, nos encontramos con que hay ciertas cosas que podemos hacer y ciertas cosas que no, según el género que nos asignaron al nacer. O al menos, que hay más probabilidades de que nos orientemos a ciertas cosas y no a otras. Y esto sucede tanto al nivel de la oferta de fuerza de trabajo, es decir, de qué trabajos tienden a buscar las personas, como de la demanda. O sea, qué perfiles buscan las empresas o el Estado para determinados trabajos. Retomemos. Entonces, la distribución del trabajo entre varones y mujeres se denomina división sexual del trabajo. Y consiste en la diferenciación que se hace de las actividades que deben realizar las mujeres y las que deben realizar los varones, adjudicando diferentes espacios en función del sexo. Así, se plantea que corresponde a las mujeres desarrollar su actividad en el ámbito doméstico o privado, llamado reproductivo, y a los varones en el ámbito público, denominado como productivo. El ámbito reproductivo o doméstico abarca tareas relacionadas con la organización, actividades de cuidados, y aquellas derivadas del cuidado del hogar, como lavar, planchar, cocinar, cuidar y criar a las hijas e hijos, y cuidar a las personas mayores, entre otras. Cuando esta labor se realiza en la propia casa, no se recibe remuneración monetaria. A pesar de que este trabajo constituye un aporte al bienestar de la familia y de la sociedad en su conjunto, es una tarea que carece de valoración social y económica. El trabajo del ámbito productivo o público abarca las tareas relacionadas con la vida económica, política y social. Espacio ocupado y adjudicado hasta hoy mayoritariamente para y por los varones. Tiene que ver con las actividades productivas de carácter mercantil, y por lo tanto, tiene un valor de cambio como albañiles, ingenieros, ministros, jueces, empresarios, entre otros. Lo que se establece así es una clara separación entre el espacio privado y el espacio público. Lo productivo está mayormente masculinizado. Se considera que es el que genera riqueza, es visible socialmente, tiene reconocimiento y proporciona autonomía personal. Por el contrario, el trabajo reproductivo está feminizado, no genera riqueza reconocida, es invisible socialmente, no tiene reconocimiento ni proporciona autonomía personal y se considera secundario. Esta distribución de roles entre mujeres y varones se mantiene en gran medida en la actualidad. La creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral no ha sido suficiente para que se produzca una incorporación de los varones al trabajo doméstico y de atención y cuidado de las personas dependientes. Esto provoca un grave problema para la calidad de vida de las mujeres, que soportan cada vez más una mayor carga de trabajo si consideramos la suma del trabajo productivo y reproductivo. Esto, a las mujeres, en muchos casos, las lleva a tener que elegir entre el trabajo remunerado posible y la familia o intentar hacer ambas cosas a la vez, para lo cual las mujeres suelen. Participar en empleos a tiempo parcial, que por un lado es el sector que las demanda y a su vez les permite seguir haciéndose cargo de las responsabilidades familiares. Buscar ayuda en familiares cercanos, generalmente la madre u otra mujer, para que cuiden de sus hijos e hijas. Prescindir de su propio tiempo libre y espacio para sí mismas por la sobrecarga de trabajo. Es importante saber que esta división sexual del trabajo no implica únicamente que haya ciertos trabajos femeninos y otros masculinos. Exacto. Esta división del trabajo implica también una división y una jerarquización en términos de la valoración social, que se hacen de esos trabajos y esas tareas. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad está estructurada de manera desigual entre varones y mujeres, inclinando la balanza en favor de los primeros. Por ello, los trabajos que presentan mejores condiciones y son más valorados socialmente son los masculinos. O sea, pagan mejor y ofrecen mayores seguridades. Por lo general, las mujeres debemos realizar esfuerzos importantísimos y elaborar estrategias muy complejas para acceder a los trabajos asignados históricamente a los varones. Y aún accediendo, se enfrentan con dificultades como que se les pague menos por la misma tarea que los varones o que tengan menos posibilidades de crecer o de ascender en sus trayectorias laborales. La desigualdad de género está presente en múltiples aspectos de la realidad social, siendo el mercado de trabajo una de las dimensiones donde la posición desventajosa de las mujeres se manifiesta con una intensidad insoslayable. Esta situación plantea un desafío permanente para el Estado y la política pública, pero también para las y los actores sociales que integran este espacio, es decir, trabajadores y empleadores y sus correspondientes organizaciones. El nivel de participación laboral de las mujeres está directamente relacionado con el rol asignado en la división sexual del trabajo. Se observan diferencias muy significativas entre regiones del país. Por ejemplo, en los aglomerados más grandes, la participación de la mujer es superior a la que se registra en los más pequeños. Otro dato importante es que la desocupación afecta más a las mujeres que a los varones, sin importar la edad o el nivel educativo. También la duración del desempleo es más prolongada en las mujeres que en los varones, ¿no es así? Sí, y eso se relaciona con el rol ocupado por unos y otras, tanto dentro como fuera del hogar. ¿Y en el caso de las mujeres que sí están ocupadas, que tienen empleo? Las mujeres ocupadas se concentran en el trabajo en casas particulares, la enseñanza y los servicios sociales y de salud. Eso quiere decir que extienden en el espacio extradoméstico los roles reproductivos y de cuidado tradicionalmente asignados a ellas. Para graficarlo aún más, dos de cada tres mujeres ocupan puestos de baja calificación. La gran mayoría ocupa tareas de servicios generales, comercialización o gestión administrativa. Y vemos una menor presencia en cargos de jefatura y dirección. Clarísimo. Por su parte, la tasa de empleo no registrado es mayor en las mujeres que en los varones. Esto se explica por la presencia casi exclusiva de mujeres en trabajos de casas particulares, que muestra tasas de no registración del 75%. También tengo entendido que las mujeres ocupan empleos con menos horas y supongo que eso repercute en sus salarios. Exacto, Andrés. Más de la mitad de las mujeres se ocupan puestos a tiempo parcial, lo que explica la brecha en los ingresos laborales. En efecto, el ingreso mensual de las mujeres es del 75% respecto del de los varones. ¿Tenemos datos para mostrar esto? Claro. Y algunos de ellos son muy elocuentes. Es cierto que en la última década, las tasas de participación en las mujeres en el mercado de trabajo de la Argentina crecieron significativamente. Pero su tasa de empleo sigue siendo más baja que la de los varones. Según la encuesta permanente de hogares de 2017, un 43,1% para las mujeres y un 66,3% para los varones. Mucha diferencia. Sí, por otra parte, podemos observar que son numerosos los hogares donde las mujeres son el principal sustento económico. Ya sea por tratarse de hogares monoparentales o por ser la mujer el principal ingreso frente a un varón desocupado o subocupado o en hogares en el que el ingreso de ambos es imprescindible para el sostén. Es claro que las implicancias de esta situación exceden el ámbito de lo laboral y repercuten al interior de los hogares. Y al restar independencia a las mujeres, se contribuye a reproducir relaciones de género que las subordinan. La posibilidad que tienen los varones de acceder a empleos mejor pagos o de mayor reconocimiento está vinculado con la manera de organizar las tareas dentro del hogar. Para que alguien pueda salir a trabajar fuera del hogar en esas condiciones, hay alguien que se ocupa de las tareas de cuidado. ¿Quién es? Por lo general, las mujeres. Estas tareas incluyen la limpieza y el cuidado de la ropa, el mantenimiento del hogar, la preparación de las comidas y las tareas de crianza. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es el trabajo que permite que las personas se alimenten, vean sus necesidades de cuidados satisfechas, cuenten con un espacio de condiciones de habitabilidad, reproduzcan en general sus actividades cotidianas y puedan participar en el mercado laboral, estudiar o disfrutar del ocio, entre otras. La distribución de este trabajo es estructuralmente desigual. Nueve de cada diez mujeres realizan estas tareas que significan en promedio 6,4 horas diarias. Diana Barimboim, profesora e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales de Fundación UADE, afirma en un estudio. Si bien hay participación del género masculino, tanto en la realización concreta de las tareas domésticas como en la crianza y cuidado de los hijos, la mujer sigue siendo la que más horas invierte en estas tareas. El mandato social que identificaba a la mujer como ama de casa y madre entra en conflicto con el mandato social actual de mujer profesional e independiente. Se observa que la mujer continúa como dueña del hogar en términos de responsabilidades. De modo similar, Carlos Andújar, docente de la Universidad de Lomas de Zamora, explica que son mayoritariamente las mujeres quienes proveen cuidados, sea de forma no remunerada en los hogares o remunerada en el ámbito laboral. Así, el mandato cultural de que las mujeres se ocupan de estas labores y la miopía respecto de la responsabilidad de la sociedad en esta materia crean barreras para que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones en el mercado laboral. Esta distribución asimétrica explica que su participación en el mercado laboral sea más baja que la de los varones. Veamos cómo podemos mostrar esta información. Personas que trabajan en tareas domésticas del hogar según sexo. Este gráfico presenta una manera visual de representar información porcentual. Veamos entonces cómo lo podemos utilizar. Observemos detenidamente la grilla. En ella se pueden observar 10 cuadrados a lo ancho y 10 a lo alto. Esto quiere decir que hay un total de 10 por 10 cuadrados, es decir, 100. El número 100 es un número especial porque al calcular el porcentaje, una parte de cada 100 representa exactamente el 1%. De esta manera, en este gráfico, sin un solo número podemos sistematizar información. Observar que cada fila tiene 10 cuadrados. Y si cada uno representa un 1%, entonces cada fila completa representa un 10%. Sabiendo esto, y solo mirando el gráfico, ¿qué nos dice en relación con las personas que realizan tareas en el hogar? Podemos decir que está indicando que el 73% de las personas que realizan estas tareas son mujeres. O lo que es lo mismo, si tomamos una población aleatoria de personas que realizan tareas en el hogar, cerca de 73 cada 100 serán mujeres. ¿Cuántas más mujeres que varones? El gráfico nos da una idea bastante clara respecto de cuánto es esto. Este reparto desigual de las tareas domésticas entre varones y mujeres podría asociarse a las desigualdades vistas anteriormente en la composición del mercado del trabajo. También incide en que tengan trabajos más precarios, que implican a su vez una mayor desprotección social. Por ejemplo, no tener acceso a una obra social y en un futuro tener una mayor dificultad para acceder a una jubilación por no tener aportes. Las mujeres presentan mayores niveles de desocupación, ganan menos, por consiguiente, son más pobres. Y recuerden, eso que llaman amor es trabajo no pago. Hoy vamos a hacer una tabla familiar. No, 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 nada de eso. No es una tabla para comer, sino para medir actividades dentro de tu hogar. Para eso voy a necesitar que hagas algunas preguntas a quienes conforman tu grupo familiar y a otra gente conocida. Ahora, podés usar hojas, lápices, y si te gusta dibujar, o bien una compu para que uses una planilla de cálculo, o lo que te sea más cómodo. ¿Ya tenés todo? Bien, lo primero que vas a hacer es confeccionar esta tabla. Lo segundo, vas a rotular cada columna con estos datos que te voy a pasar. Si es varón o mujer. Si cocina más de tres veces por semana. Si limpia en el hogar más de tres veces por semana. Si trabajan fuera del hogar más de tres veces por semana. Si limpia en el baño. La tabla te va a quedar así. Ahora, en tercer lugar, quiero que busques al menos cinco mujeres y cinco varones cercanos para hacerles una pequeña encuesta. Haceles a cada una o uno las preguntas que están en el encabezado de las columnas de la tabla del punto uno. Completá los casilleros de la tabla con sí o no. En cuarto lugar, quiero que calcules el porcentaje de mujeres y de varones encuestados que realizan cada una de las tareas indicadas en las columnas. Para cada una de las tareas consignadas, realiza un gráfico de columnas, o sea, cuatro gráficos. Ahí se tienen que ver las diferencias o no entre la realización de las tareas según el sexo. Te sugiero usar alguna hoja de cálculo para esto o también lo podés hacer a mano siempre que respetes las proporciones. ¿Y cómo te dieron esos resultados? ¿Te incluiste en la encuesta? Podés escribir unas líneas a modo de conclusión sobre la información que obtuviste y enviarlas por WhatsApp o publicarlas en tus redes. Ahí me llegó una. Ah, no. Me invitaron a comprar una picada. Bueno, genial. Durante mucho tiempo, la participación política en nuestro país fue cosa de varones. Los estereotipos de género a principios de 1900, por ejemplo, sostenían que las mujeres debían ocuparse de las tareas domésticas, ocuparse de las cuestiones puertas adentro del hogar. La vida pública o política quedaba en manos de ellos, o sea, los varones. Sin embargo, ya en las primeras décadas del siglo XX hubo grandes figuras femeninas que lucharon por los derechos políticos y civiles de la mujer. ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Verdadero? ¿Falso? En 1947 se sanciona la ley del voto femenino por la cual las mujeres solo pueden votar y nada más que eso. Para mí, esto es plenamente falso. Tengo entendido que es verdadero. ¿Falso? Depende. Es un sí y un no. Porque no es solo eso. La ley 13.010 permitió a las mujeres no solo votar, sino también ser elegidas para ocupar cargos en el sistema político. En 1991, con la aprobación de la ley 24.012 de cupo femenino, el Congreso Nacional tuvo un crecimiento bajo de mujeres. Tengo entendido que es falso. Falso. La participación de mujeres creció considerablemente. La ley estableció un piso del 30% de mujeres en las listas legislativas. En 2017, se produjo un hito en el tema al sancionarse por ley la paridad de género para las listas de cargos selectivos y partidarios. Verdadero. Es verdadero, pero pensaba que había pasado antes. Verdadero. En la ley 27.012 de paridad de género en ámbitos de representación política, se estableció como requisito que las listas para la elección de senadoras y senadores nacionales, diputadas y diputados nacionales, parlamentarias y parlamentarios del Mercosur, deberán integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones. Así, a partir de 2019, las listas legislativas deberán tener el 30% de candidatas mujeres de forma intercalada y secuencial. ¿Es verdadero? Falso. Falso. Como dijimos antes, al ser de forma intercalada y secuencial, el porcentaje de mujeres para los cargos legislativos será del 50%. Luego de la primera elección con paridad, para el bienio 2019-2021, la Cámara Baja queda conformada por 106 mujeres, representando el 41,2% del total. ¿Eso es verdadero? Falso. Sí, es verdadero. Y eso implica un aumento de casi tres puntos en la comparación con la legislatura anterior de 2017-2019. Por su parte, el Senado no está conformado actualmente por mujeres. Falso. Falso. No, falso. Súper falso. El Senado está conformado por 29 mujeres, equivalente a una participación del 40,3% del total, prácticamente igual a la composición del bienio anterior. Durante muchas, pero muchas décadas, el acceso de las mujeres a los estudios universitarios estuvo vedado. Así es. Y eso puede verse desde muchas aristas, tanto explícitas como implícitas. ¿Cómo sería eso? Bueno, una explícita es por qué se les prohibía, valga la redundancia, explícitamente la entrada a los espacios universitarios. ¿E implícita? Por ejemplo, cuando se ponía como requisito condiciones que las dejaba por fuera, como el hecho de saber latín, disciplina que solo se dictaba en los colegios de varones. Como le sucedió a Cecilia Grierson, ¿no? La primera mujer que egresó como médica. Sí. Y otros modos de limitar el acceso son cuando, por ejemplo, se las habilita a que pudieran estudiar, pero no así a acceder al cargo de profesoras. ¿Cómo observar la desigualdad de género en el hogar? Yo personalmente, en mi casa, como dije anteriormente, hay bastante igualdad. No es, las mujeres hacen todo, los hombres no. Conozco miles de casos que terminan pasando muy, muy mal. Y esto termina en violencia familiar o violencia en el hogar. Actualmente, ya en el siglo XXI, año 2020, es muy loco porque todavía se ven una gran desigualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en gimnasia, donde, bueno, los hombres siempre podemos llevar un short y remera y las mujeres no pueden ni ponerse un short, tiene que ser siempre calza larga y mucho menos ponerse un top deportivo. Tiene que estar siempre de remera. Es como que se las controla mucho más a las mujeres que a los hombres en ese sentido. La mujer siempre, desde siempre, en diferentes trabajos tiene que luchar para tener un mismo salario que el hombre, tener los mismos beneficios, los mismos derechos, tener que, a veces, tener que lucharla más para poder conseguir ese trabajo. solamente por el simple hecho de ser mujer. Y sé que muchos, bueno, muchos profesores también hacen desigualdad si un alumno es hombre o mujer a la hora de ponerle la nota o a la hora de evaluarlo. En la actualidad, el acceso a la universidad quizá depende más de una situación de clase que de género en la medida que vemos que hay gran cantidad de mujeres y estudiantes y egresadas en distintas universidades del país. Sin embargo, como recién decía Ana, no alcanzan los puestos más altos. Y hay algunos datos bastante elocuentes recogidos del informe Mujeres en el Sistema Universitario Argentino 2018-2019. Les cuento que el informe es un relevamiento sobre la situación actual de las mujeres en las universidades que incluye desde la cantidad de estudiantes y egresadas anuales hasta el porcentaje que participa en cargos superiores. ¿Y qué nos muestran los datos, Ana? Principalmente que las mujeres superan más del 10% a los varones tanto en cantidad de estudiantes como de egresadas. Ellas comprenden el 58,1% del alumnado y el 61,2% de los egresados. ¿Y de los cargos con más jerarquía? A la hora de analizar la incidencia de mujeres en altos mandos el porcentaje decrece abruptamente. Entre el grupo de rectores, por ejemplo, solo el 13% de los cargos está ocupado por mujeres. Otro dato interesante en esta línea es que la cantidad de mujeres supera a los varones en casi todas las ramas del conocimiento. ¡Wow! ¿Se pueden ver en detalle? ¿Por qué? Claro. Las disparidades más grandes están en las ramas de la salud en las que las estudiantes femeninas representan el 73% del total y en las disciplinas humanísticas donde el 70,3% del alumnado son mujeres. La excepción se puede ver en las ciencias aplicadas con solo un 36% de ellas que se inclinan por esta rama. ¿Y con respecto al personal que trabaja en la universidad? Ahí se puede ver bastante paridad de género en los cargos docentes. El 50,05% son varones mientras que el 49,95% son mujeres. Supongo que esa paridad baja a medida que subimos en la escala. Supones bien. A medida que se avanza en cargos superiores esta paridad disminuye llegando a la máxima brecha de género en el mayor de los mandos universitarios que es el de rectoría en el que como dije antes solo un 13% está ejercido por mujeres. Reducir esta brecha para igualar oportunidades es un desafío que nos queda por delante. Te quiero mostrar cómo podés usar la variedad de gráficos para representar los datos que estuvimos viendo. Vamos a empezar con el ámbito político. Veamos cómo es la composición de mujeres y varones tanto en la Cámara Baja en Diputados como en la Cámara Alta Senadores. Las tortas Los gráficos de torta manifiestan el porcentaje de alguna parte respecto del total. La torta entera representa el 100% y con colores se indican porciones de las partes. En los casos propuestos se indica el sexo de sus integrantes. La simetría de un círculo permite observar fácilmente cuál es el sexo que se ve favorecido en cada cámara. Veamos esa misma información pero en una tabla. ¿Tendrá sentido pensar en un solo gráfico de torta con cuatro porciones en las que se indiquen los valores de la tabla? La respuesta a esta pregunta es no. Eso es por lo que te conté antes. La torta entera, el círculo completo, representa el total. En términos de porcentaje, el 100%. La comparación de porcentajes respecto del total de la Cámara de Diputados y del total de la Cámara de Senadores no debería mezclarse puesto que, por ejemplo, porcentajes iguales en una u otra Cámara no representan la misma cantidad de legisladoras o legisladores. Veamos ahora en las legislaturas provinciales el porcentaje de mujeres respecto del total de integrantes. en el caso de la Cámara Baja y en el caso de la Cámara Alta. ¿Qué tenemos acá? Gráficos de barra. Los gráficos de barras comúnmente sirven para visualizar muchos valores asociados a distintos elementos. En este caso, se observa el porcentaje de mujeres que componen los poderes legislativos de las diferentes provincias. La altura de las columnas permite comparar visualmente los valores y obtener rápidamente alguna información como, por ejemplo, agrupar mentalmente los elementos con mayores valores. Veamos otro ejemplo con gráficos de barra. Acá, a diferencia de los otros, son gráficos de barras integrados. O sea, cuando integramos más de un gráfico en uno, los diferentes gráficos con variables comparables pueden integrarse y obtener así un nuevo gráfico que sintetice información que de otra forma es difícil de comparar. Por ejemplo, podemos integrar dos gráficos de barras para producir un solo gráfico que permite visualizar rápidamente información que de otra forma es difícil de identificar. Veamos ahora cómo es el porcentaje de mujeres en la Cámara de Diputados de la Nación desde los años 1993. al 2019. Y el porcentaje de mujeres en la Cámara de Senadores de la Nación desde 1998 hasta el 2019. Estos son gráficos de líneas. Los gráficos de líneas tienen información organizada de manera muy similar a los gráficos de barras. La diferencia es el efecto visual que produce la línea que da una noción temporal. Los gráficos de línea suelen utilizarse para casos en donde una de las variables consideradas es el tiempo. La lectura suele realizarse de igual manera que la lectura de textos en español de izquierda a derecha. veamos datos similares pero en el ámbito universitario. Por ejemplo si queremos medir la distribución de cargos según género en universidades nacionales del año 2019 vamos a utilizar estos gráficos de torta. se divide se divide en docentes universitarios docentes pre-universitarios no docentes y autoridades superiores y en cada uno se ve la proporción de varones y mujeres como dijimos antes cada torta representa el 100% veamos ahora cómo sería la distribución de cargos en la universidad pero esta vez por categoría y por género esto es del año 2019 lo que vemos es qué porcentaje de mujeres y de varones ocupó cargos de rectorías de vicerectorías de secretario o secretaria universitaria de decano o decana de vicedecano o vicedecana si como vemos la brecha entre varones y mujeres es bastante alta ahora veamos la participación de las mujeres en carreras de grado y posgrado del año 2018 en este caso vemos un gráfico de barras integrado está dividido también por regiones y la distribución de estudiantes nuevas inscriptas y egresadas mujeres según disciplinas este gráfico de barra considera el año 2018 y como ven en cada disciplina se observa la distribución de estudiantes nuevas inscriptas y egresadas bien no pueden negar que la explicación quedó bien gráfica o no vimos que la división social y sexual del trabajo define ciertas tareas y responsabilidades como propias de cada género a su vez las valoriza de manera diferente y esto se traduce en una distribución desigual de poder y autoridad entre feminidades y masculinidades también vimos como la falta de reparto del trabajo doméstico se reproduce en la territorialización de los puestos de trabajo esto quiere decir que las mujeres son más demandadas en los puestos de trabajo de menores remuneraciones más informales y con menores proyecciones a futuro con lo cual no se trata solamente de plantear un escenario de mayor igualdad se trata de poder analizar estas desigualdades desde una perspectiva de género mi nombre es Candelaria Boto soy coordinadora general de economía feminista que es una asociación civil que nació en 2015 justamente para buscar visibilizar la desigualdad de género que vivimos en nuestro país y en la región dentro del ámbito laboral del mercado de trabajo se ven muchas desigualdades que cuando las dividimos por género las segmentamos por varones y mujeres que es los datos que tenemos de manera oficial vemos que se repiten ciertas cuestiones como que las mujeres tienen mayores tasas de desempleo de informalidad laboral menores ingresos entonces lo que buscamos es explicar el porqué mucho tiene que ver con la asignación asimétrica que hay del trabajo doméstico no remunerado de todos esos trabajos y tareas que se realizan dentro de los hogares y que recaen sistemáticamente en mayor medida en las mujeres y les dejan menos tiempo para poder destinar justamente a los trabajos pagos los trabajos reconocidos los que fuera de la pandemia eran por fuera del hogar hay muchas maneras de medir la desigualdad de género de nuestra sociedad muchos indicadores vienen justamente del mercado de trabajo y tienen que ver con la brecha de ingresos es decir medir en promedio cuánto ganan las mujeres y cuánto ganan los varones y ver esta desigualdad que en nuestro país en promedio suele ser entre un 25 y un 27% de diferencia otro punto importante tiene que ver con la distribución del ingreso si organizamos a toda la población según cuánto ingreso tiene por mes vemos que los grupos poblacionales de menores ingresos están mayoritariamente conformados por mujeres y los grupos poblacionales que concentran más ingresos están mayoritariamente poblados por varones entonces también es una buena forma de ver esta desigualdad que desde la economía feminista lo llamamos feminización de la pobreza o masculinización de la riqueza si bien sobre todo desde la mitad del siglo pasado las mujeres se incorporan masivamente en el mercado laboral hay una reproducción de los estereotipos que hace que las tareas de cuidado de limpieza de hacer las compras y demás parezcan casi como una cualidad biológica de las mujeres cuando en realidad es que nos educan para eso digo desde los juguetes para los niños y niñas hasta un montón de otras situaciones que vivimos en la sociedad que marcan que las mujeres se dedican al cuidado y los trabajos domésticos y los varones hacia esos cuidados hacia los trabajos más reconocidos económicos políticos más visibles así que hay una reproducción de estereotipos y por eso es muy importante trabajar estos temas desde la escuela la feminización de la pobreza es este fenómeno que encontramos cuando ordenamos a toda la población según el ingreso que dispone mensualmente y vemos que en los principios de esa fila o sea quienes vienen esos ingresos tienen son mayoritariamente mujeres y a medida que aumenta la cantidad de ingresos va aumentando la cantidad de varones justamente es muy importante a la hora de pensar las políticas públicas porque si queremos erradicar la pobreza o mejorar la distribución del ingreso tenemos que saber quiénes son estas pobres y entender que en la Argentina la pobreza tiene cara de mi país La principal fuente de desigualdad tiene que ver justamente con la distribución del trabajo doméstico no remunerado y de cuidados o sea con todas estas horas necesarias para mantener el hogar en estas tareas reproductivas y de crianza entonces hasta que socialmente no nos podamos hacer cargo de ese trabajo y hasta que no haya una distribución más simétrica entre los integrantes de la familia de ese trabajo las mujeres no van a poder tener la autonomía de tiempo necesaria para poder tener la misma libertad que tienen por ejemplo los varones en nuestra sociedad bueno espero que les hayan servido todos estos recursos y cualquier cosa nosotros actualizamos los datos según las estadísticas oficiales y las pueden encontrar en nuestra página economiafeminita.com para que justamente entre todas todos y todes podamos dar estos debates para construir una sociedad realmente igualitaria a veces hay conceptos que surgen en un momento histórico pero que a lo largo de los tiempos nos permiten su propia resignificación para pensarlos y aplicarlos a otras situaciones posibles algo algo de eso se juega en la famosa crítica que le hace Marx a la democracia política a la idea de emancipación política ¿qué es lo que propone Marx? lo que hace Marx es retomar la vieja idea religiosa teológica de que todos los seres humanos frente a Dios somos todos iguales lo que dice Marx es que a los ojos de Dios seremos todos iguales pero claramente aquí en la tierra la desigualdad es manifiesta por lo tanto se pregunta ¿de qué sirve esa supuesta igualdad en el cielo cuando aquí en este mundo la cosa pasa para otro lado? Marx básicamente retoma esa idea y la aplica a la democracia política y se pregunta más o menos lo mismo se pregunta Marx ¿de qué sirve pensarnos a nosotros iguales ante la ley cuando en los hechos en la realidad económico social la desigualdad continúa de manera exasperada? Quiere decir con esto que en términos jurídicos todos tenemos la misma igualdad política pero ¿alcanza la igualdad política si la desigualdad social no se aminora? Tomemos estos conceptos y enfoquémoslo ahora a la cuestión de género mucho estamos viendo y se está investigando acerca de las asimetrías existentes en términos de género sobre todo la asimetría que se produce entre el varón y la mujer en términos jurídicos varones y mujeres tenemos los mismos derechos las mismas prerrogativas somos iguales ante la ley y sin embargo en el campo económico social concreto esa igualdad no se produce porque aunque seamos iguales ante la ley la asimetría se da de hecho y las oportunidades o posibilidades no son las mismas para los varones que para las mujeres por eso no es casual que el 8 de marzo el famoso día de la mujer se haya convertido para las mujeres en un día de paro porque el paro coloca la problemática de la desigualdad en el lugar en el que tiene que estar en la desigualdad económica en la desigualdad en términos de oportunidades en la sociedad civil el paro que realizan las mujeres lo que está demostrando es que lo que se le expropia a la mujer lo que se le enajena es gran parte de su trabajo el llamado trabajo doméstico una de las formas más importantes de desigualdad es una sociedad que se piensa a sí misma en la cual las mujeres tienen que realizar trabajos no remunerados ¿por qué la crianza de los hijos es considerado un trabajo no remunerado? porque se ha normalizado que la mujer tiene por naturaleza que hacerse cargo de esa tarea las formas de naturalización son las mejores maneras en las cuales todo poder encuentra como forma la posibilidad de instalar su propio interés como si fuese el interés de todos por eso es por ahí deconstruyendo lo que se cree como natural que va a ser posible poder pelearnos contra las desigualdades la conocí en una bailanda todo apretado nos tropezamos pero fui yo el que se puso colorado era distinta y diferente su meneada y un destello inteligente había en su mirada cuando le dije si quería bailar conmigo se puso la de Trump de Freud y Lacan mi diosincrasia le causaba mucha gracia me dijo al girar la comiera intelectual si me dijo al girar esa comiera intelectual estudiaba una carrera poco conocida algo que ver con letra y filosofía y era linda y hechicera su contoneada y sus ojos de lince me atravesaban cuando intenté arrimarle mi brazo se puso a hablarle miles de nene y Picasso y si yo sabe intentar robarle un beso se ponía a leer de Neruda unos brazos y me hizo mucho mal la comiera intelectual no la puedo olvidar a esa comiera intelectual si le decía vamos al cine rica le decía veamos una de costurica si le decía vamos a oler las flores me hablaba de Virginia Wolf y sus amores me hizo mucho mal la comiera intelectual y no la puedo olvidar esa comiera intelectual y le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus pero solo quiere hablarme del Bauhaus le pregunté si era chorro roquera me dijo que Justine era retornillera y no la puedo olvidar me hace daño y yo no quiero que piense tanto con bien intelectual yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar desigualdades de género que persisten que se ven en el ámbito laboral de cuidado en la política y en la inserción universitaria con datos que corroboran esas desigualdades y que mostramos en tablas y gráficos aprendimos cómo se usan cada uno de esos gráficos de tortas de barras y de líneas gracias a esos análisis pudimos ver con más claridad la distribución por género de bancas en el congreso y la distribución de las mujeres en las distintas disciplinas universitarias menos mujeres en los cargos más altos más mujeres en puestos pauperizados más mujeres con sobrecarga de actividades que la matemática sea una herramienta para mostrar las desigualdades suma pero que las desigualdades continúen definitivamente resta les doyos los que más la luz Gracias por ver el video.